... ...y haciéndonos eco de la preocupación vecinal, sobre todo de esta zona... ...de la zona de La Zarzuela, del Andaluza y del barrio San José... ...y también de la parte del Cerro... ...pues estamos aquí para ver cómo este equipo de gobierno... ...siguen cumpliendo los compromisos con la ciudadanía... ...no sólo con los proyectos que nosotros dejamos ya marcados, hechos... ...proyectados y casi ejecutados... ...sino que siguen fallando en lo que es la gestión... ...sobre todo lo que nos preocupa es las mentiras que están haciendo... ...que al final se convierta en que todo lo que van diciendo... ...no se va cumpliendo, hay que recordar que en marzo del año pasado... ...de este año, perdón, nosotros ya trasladando la preocupación... ...que nos habían dado las asociaciones vecinas, la Federación de Vecinos... ...de que el Periquito Merchón no iba como debería de ir... ...puesto que este canal estaba ya dando olores... ...y estaba muy preocupado por la limpieza de la situación de la obra... ...tuvimos que convocar desde la oposición una comisión... ...de servicios y de obras en el que se nos explicó que todo era normal... ...días después el señor Teniente Alcalde, Raúl Caro y algunos del equipo de gobierno... ...juntaron aquí a los vecinos para engañarlos... ...para decirle que bueno, que el proyecto estaba como tenía que estar... ...que en junio se reanudarían las obras... ...y que a todo esto se le iba a dar solución... ...estamos en octubre, hemos visto que siete meses después... ...las obras siguen paralizadas... ...no nos han dado ninguna respuesta, nosotros sabemos cuál es la respuesta... ...que han modificado el proyecto... ...un proyecto que estaba en marcha... ...lo he dicho y lo vuelvo a repetir... ...el proyecto estaba finalizado... ...puesto que si no, no se hubiesen podido empezar la obra... ...la administración es así... ...si no está el proyecto totalmente terminado... ...la ejecución de obras y la adjudicación de esta obra a una empresa... ...no se puede hacer... ...ellos paralizaron el proyecto, lo han modificado... ...hay ahora unas propias acciones... ...y nos preocupa la paralización... ...que está sufriendo durante meses y meses y meses la obra... ...puesto que como ellos mismos dijeron... ...todo lo que no esté certificado... ...toda la obra que no esté certificada en mayo de este año... ...va a cuenta de todos los linalenses... ...entonces vamos a tener que ponerle dinero a una obra... ...que estaba financiada con fondos europeos... ...pero va más allá... ...estamos también preocupados por la situación... ...que están sufriendo los vecinos... ...no hay nada más que ver el canal... ...un canal totalmente que da olores... ...totalmente lleno de toallitas y de suciedad... ...y con unos matojos y unos rastrojos... ...que hace que sea insoportable... ...los que colindan con el arroyo... ...esta situación se va a agravar... ...puesto que es agua sucia la que está saliendo... ...la esclusa que está ahí arriba... ...que tiene que dividir... ...el agua sucia que va canalizada por un lado... ...y el agua limpia que tendría que discurrir por aquí... ...está haciendo que no... ...lo haya acogido la empresa... ...que tiene la responsabilidad... ...y a día de hoy está la situación del canal... ...lo podéis ver... ...nosotros también lo ponemos en conocimiento... ...y ahora mismo esta situación... ...esperemos que se le dé una solución real... ...que no se le siga mintiendo a los vecinos... ...y que empiece a darle una solución... ...a la convivencia vecinal... ...que tiene que ser en estos barrios... ...igual que las que hay en otros barrios... ...que es una situación normal... ...de las actuaciones de la obra... ...que están sufriendo todos los vecinos... ...en diferentes zonas de Linares... ...no puede paralizar... ...lo que es la vida cotidiana del ciudadano".